Este próximo 26 y 27 de julio se cumplen 25 años de aquella primera histórica cabalgata de la fe en honor a San Pantaleón, patrono de los enfermos y a la Inmaculada Concepción de María, patrona de nuestra provincia. Habían pasado aproximadamente 7 meses de mi primera gestión de gobernador cuando pudimos poner en marcha esa iniciativa que congregó aproximadamente a 250 jinetes y a unas 2.000, 2.500 personas esperándonos en el Parque Provincial Pampa del Indio. Esa iniciativa la había visto en varias provincias argentinas donde siempre hay acontecimientos que superan las diferencias normales de sus habitantes y yo tenía la íntima convicción, el sueño, la ilusión, las ganas de producir un acontecimiento cultural, popular, masivo que sea capaz de juntarnos a todos los chaqueños por encima de nuestras diferencias políticas, de nuestras ideologías, de nuestras religiones, de nuestras condiciones sociales y así lo hicimos. Pasaron 25 años y hoy tenemos el honor de decirle al país que la cabalgata de la fe en el Chaco que no tiene patrones ni tiene dueños que es propiedad de todos nosotros, de todos los chaqueños es una de las cabalgatas más importantes de la región y de la República Argentina pero lamentablemente debo informarles que esta cabalgata del próximo 26 y 27 de julio no se va a realizar se ha suspendido como consecuencia de esta pandemia donde tenemos naturalmente que respetar los protocolos sanitarios porque tenemos que actuar con responsabilidad con madurez, cuidándonos nosotros y cuidando a los demás era nuestra boda de plata 25 años ininterrumpidos de la cabalgata de la fe pero si Dios quiere nos veremos el próximo 26 y 27 de julio del año 2021 será la edición 26 pero vamos a celebrar la cabalgata número 25 nuestras bodas de plata así que aprovecho para saludar para agradecer a todos los chaqueños a todos y también de manera especial a ese gran cantor popular y amigo personal el chaqueño palavecino que siempre tuvo en todas nuestras ediciones así que queridos chaqueños pidámosles a Dios que nos dé la fuerza necesaria para seguir luchando estar todos unidos y superar esta pandemia que nos agobia a todos los argentinos y a todos los hombres y mujeres del mundo seguramente lo vamos a superar muchas gracias a todos a todos los Gracias.